Música Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y estamos con un nuevo video para todos ustedes Un nuevo video para el canal, un nuevo video de los pericos ¿Por qué? Porque cuando hice el de Runaway ayer, o antes de ayer, no sé cuándo fue que lo hice Dije que había grabado tres temas, vale, hoy vamos con el segundo, ¿sí? Generalmente cuando veo un concierto grabo tres temas, ¿por qué solo tres? Primero, porque si no me pierdo todo el concierto Segundo, porque con tres yo creo que les hago disfrutar ya parte del concierto Que es la idea que tengo cuando veo un concierto y yo grabo una canción, un concierto Y la subo después al canal, es para que ustedes disfruten como disfruté yo viendo el concierto, ¿sí? Entonces, como quiero que ustedes disfruten del concierto como lo he disfrutado yo Hoy venimos con la segunda canción, ¿de qué canción estamos hablando? Estamos hablando de la canción Párate y Mira, de los pericos, ¿sí? Del disco Pampa Reggae, del 94 creo que es ese disco Párate y mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo canta Esa, ¿sí se acuerdan de esa canción? Vale Esta la tenemos del concierto del 7 de ahora, de julio, en Rasmatás ¿Viste? Que dije que fui en Barcelona con la Carol y estuvimos ahí y todo Vale, en esta hay una sorpresa para todos ustedes En esta, en este video hay una sorpresa para toda la gente que está en los directos todos los sábados con nosotros Acuérdense, sábados, 23 horas, aquí en España, hacemos directos todos los sábados Vale, hay una sorpresa en este video, sale una persona especial en este video Que quiero que lo vean, vean quién es esa persona especial que sale en este video Y luego en los comentarios me dejen ¡Eh, yo lo vi! Es tal persona la que sale en el video Y así compartimos, interactuamos un poquito de ustedes y yo y yo y ustedes, ¿sí? Eh, párate y mira, la canción con Juanchi Baleirón a la voz Los pericos en Rasmatás, para todos ustedes Vamos a pasar a la pantalla del video ¡Clin! ¡Clin! Y acá estamos, gente, acá estamos, preparados Aquí, aquí, ahí arriba, el video Para todos ustedes, sí, esperen que le vamos a dar amplitud a la pantalla Así se ve, ahí está, perfecto Esperen que el comando lo vamos a poner ahí arriba Ahí está, perfecto En este no vamos a tener corte, no tenemos gente especial ni nada A no ser que toque el timbre Sete y venga el Sete ¿Viste? Antes vino Lauti en el otro video Y hoy Sete se fue a algún amigo, entonces tal vez hoy viene Sete El otro día vino Lauti y hoy viene Sete Pero no lo sé, ¿sí? Eh, nada más, gente Párate y mira, sorpresa, en el video Quiero que me digan quién es la persona que sale en el video ¡Vamos allá, gente! Para todos ustedes Párate y mira, los pericos en Rasmatás ¡Vamos allá, gente! Para todos ustedes ¡Viva como baila, viva como santa! No te vas a placer, si quieres un juego Vamos a la puta, te llego sonar Cuida tu cuerpo, no te vas a decir Escúchalo contigo, y mira lo que digo ¡Viva la manta! ¡Viva la manta, vengo a la corucha! ¡Ahora de la noche, vamos a ti toque! ¡Viva la manta, nos hagas de mi viaje! ¡Quién más quisiera ser mejor, no me cambie! ¡Que nadie puesto su vestido es cortado! ¡Viva la manta, nos hagas de mi viaje! 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 ¡Ahora que quilla! ¡Mira cómo se juega! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo salta! ¡Ahora que quilla! ¡Mira cómo se juega! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo salta! En los que la monta más sigue su cuerpo, los papáres delante, se le controla el pie. ¡No tengo caña, no hay nada que no hay nada que no escúchale, no me diga lo que yo tiene que hacer! ¡Ahora que quilla! ¡Mira cómo baila! 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 ¡ horribles vos! ¡ Portal un segundo, gente para un segundo porque ya salió esa persona que dije tan especial en mi vida que salió en el video junto ahí conmigo, quien era la persona me lo vas a dejar en los comentarios, gracias gente seguimos con los películas y nos vemos caliente 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo y Karol viendo el concierto y ustedes ahora disfrutando como disfrutamos nosotros ese día Espero que les haya gustado Vamos a pasar a la pantalla principal ¡Clin! Y acá estamos gente, acá estamos Espero que les haya gustado A mí me gustó, la verdad Me encantó Los Pericos Buenísimos estuvieron No me esperaba que esté tan bueno Y la verdad que fue una fiesta Nos lo pasamos fenomenal Tanto nosotros como toda la gente Vieron toda la gente ahí cantando Todo el tiempo Bueno, con todas las canciones fue igual ¿Sí? Presentaron el disco nuevo Que son un montón de covers De música de todo el mundo mundial Y nada, esas canciones no estaban muy buenas Porque primero Porque yo no conocía ninguna Si así Esta es muy conocida de Cuba Esta es muy conocida de Venezuela Esta es muy conocida de Perú Esta es muy... No me enteraba de ninguna yo Pero bueno Pero la verdad que de las de toda la vida Espectacular Espero que lo hayan disfrutado como nosotros Y bueno, nada Ya me dejarán el mensaje Si vieron quién es la persona tan linda Tan importante Que sale en el video ¿Sí? Y nada Así interactuamos un poquito Y nada más Espero que les haya gustado No se pierdan esta sección De tres canciones de Los Pericos ¿Por qué? Porque en el concierto siempre digo lo mismo Grabo tres Esta es la segunda Falta la tercera Que saldrá algunos días No sé cuándo saldrá Pero la haremos Y la disfrutaremos Todos juntos también Espero que hayan disfrutado de esta Nos vemos en la siguiente Lo único que les pido Lo de siempre Un par de cositas Que sean felices No, mentira Esa parte todavía no venía Primero era que se suscriban al canal Que le den al like Que activen la campanita Y que digan su comentario Que compartan el video con todo el mundo Para que el canal Siga creciendo Y que ahora sí Que lo que yo quiero para todos ustedes Es la felicidad Quiero que sean felices Sin joder a nadie Sin pisar a nadie Pero sean felices ¿Sí? Eso es lo que quiero para ustedes Y para mí también Les mando un saludo grande Gracias por el apoyo al canal Y nos seguimos viendo Gente Gracias